Unidad número 4, identificación de cuentas para el manejo tributario. Esta unidad trata de las cuentas que debemos nosotros manejar cuando vamos a causar los impuestos, cuando vamos a contabilizar, cuando hacemos el pago, cuando hacemos las provisiones. Entonces vamos a retomar la misma temática que traemos. Entonces vamos a mirar el impuesto de renta. El impuesto de renta es un impuesto que afecta la utilidad de la compañía y por ende afecta la utilidad de los socios o accionistas de una compañía. Como es un impuesto de periodo, debemos dejar grabado cuánto correspondería impuesto a ese periodo, porque si no, entonces afectaría más el periodo siguiente. Entonces inicialmente vamos a hacer, como es tan difícil poder determinar el impuesto de renta, al final de un año, porque nos falta cerrar muchas cuentas, nos falta pedir los certificados de retención, nos faltan los ajustes de los bancos, los certificados fiscales que nos emiten los bancos, la consolidación de la cartera, de proveedores. Entonces, ¿qué debemos hacer? Nosotros debemos hacer una provisión del impuesto de renta, lo más cercana a lo que creemos nosotros que va a ser nuestro impuesto por pagar. Esa provisión se maneja la cuenta 54, que es la cuenta de provisión, y se maneja la cuenta 26. Retomemos un poquito antes de seguir hablando que existe el plan único de cuentas, donde ya determina las cuentas que se van a manejar. Entonces nosotros no podemos inventarnos y manejar cuentas diferentes a las que ya están estipuladas en el decreto 26.50, que es el plan único de cuentas. Nosotros sabemos que en la cuenta 54 se van a manejar las provisiones de impuestos. En la cuenta 26 son provisiones, en la cuenta 24 impuestos por pagar, en la cuenta 13.55 las retenciones. Entonces ya tenemos en el plan de cuentas la dinámica como se deben manejar esas cuentas. Es únicamente llegar a manejarla. Debemos nosotros realizar la provisión lo más cercana al impuesto real que creemos nosotros que debemos cancelar. ¿Por qué? Porque los mayores valores que provisionemos nosotros como impuesto nos van a generar un ingreso por recuperación de provisiones. Y si contabilizamos más poquito, nos va a generar un gasto. Un ejemplo, contabilizamos un impuesto, una provisión de impuesto de 10 millones de pesos. Cuando hacemos la declaración, cuando ya tenemos nuestros ajustes en el mes de enero, febrero del año siguiente, vemos que el impuesto fue de 12 millones de pesos. Entonces creamos un gasto y llevamos la diferencia al impuesto por pagar. Si es al revés, si habíamos provisionado 10 y el impuesto no son sino 8, entonces llegamos como un ingreso de recuperación de provisiones. ¿Cómo es la contabilización normal del impuesto? El impuesto, cuando ya llegamos al mes de marzo, abril, cuando presentemos la declaración de renta, anulamos la provisión que tenemos y llevamos ya la cuenta al pasivo real, que es la cuenta 2405, que se denomina impuestos por pagar, impuesto de renta, que es la 2405. En la cuenta 2405 vamos a manejar el impuesto de renta que tenemos que pagar por el periodo anterior. ¿Qué tenemos? Como nosotros tenemos un pasivo, un ejemplo, tenemos 10 millones de pesos por pagar en ese pasivo correspondiente al impuesto de renta. Nosotros sabemos que todos los años tenemos que hacer un anticipo para el año siguiente que estamos declarando y ya hemos hecho un anticipo por este año que estamos pagando. Entonces, a esa cuenta 24 la vamos a manejar como una cuenta corriente. Cuánto tenemos por pagar, le sumamos el anticipo que tenemos que hacer por el año siguiente de renta y le descontamos el anticipo que ya hicimos del año anterior. A esa cuenta también se les cuenta en caso de tener un saldo a favor por la declaración de renta del periodo anterior, también se lo descontamos. Nosotros tenemos una cuenta que es la retención de la fuente que se maneja en la 135515, que se llama anticipo de impuestos y retenciones. Esos son los valores que todos los meses cuando vendemos, nuestros clientes nos descuentan vía retención, por compras o por servicios, dependiendo del concepto que le vendamos, nos van a descontar. Ese valor también se les cuenta. Entonces, tenemos que la cuenta 2405 se depura. Se depura ya descontando los anticipos de impuestos que tenemos y los saldos a favor y las retenciones que nos practican. Ya el resto es normal, cuando paguemos el impuesto, el impuesto de renta recordemos que las sociedades lo pueden pagar en dos cuotas, dependiendo del monto, y las personas naturales únicamente lo pagan en una sola cuota. El impuesto del CRE, eso es mucho más sencillo para manejar porque no tenemos que crear provisión. El impuesto del CRE es un gasto normal que afecta la utilidad. Sabemos, lo depuramos, aplicamos la provisión y aplicamos el impuesto y lo cancelamos. Recordemos que nosotros, las personas jurídicas por obligación, tienen que hacer un anticipo, una autorretención del CRE, ya sea mensual o cuatrimestral. Mensual, dependiendo de los ingresos del periodo anterior, es cuatrimestral o mensual. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros provisionamos el impuesto del CRE, depuramos, cuando presentemos el impuesto de la declaración del CRE, llevamos a la cuenta 2495, que se llama a otros impuestos, porque no han determinado todavía qué cuenta manejarse, va a manejar por la 2495. Tenemos la otra provisión y la ajustamos. Descontamos del impuesto que tenemos, porque para llevar por CRE descontamos todos los anticipos que hemos hecho en el periodo anterior, en el año anterior. Eso es en cuanto al impuesto de renta. Hablemos del impuesto de IVA. El impuesto de IVA se declara en el formulario 300, recordamos. ¿En qué sucede? Tenemos un IVA generado, tenemos un IVA descontable, hay una retención por IVA y hay saldos a favor de los periodos anteriores. Volvemos y retomamos el tema, el que se maneja por las cuentas, que maneja el plan único de cuentas. La cuenta para el IVA es la cuenta 2408. Nosotros sabemos, por reconocimiento que tenemos del plan único de cuentas, que nosotros no podemos modificar los cuatro primeros dígitos del plan de cuentas. O sea que la 2408 es IVA. IVA. Es la cuenta de IVA, ya sabemos nosotros. Entonces, ¿cómo la manejamos nosotros? Le queremos auxiliarles. Una auxiliar para el IVA generada, una auxiliar para el IVA descontable. Entonces, cuando nosotros vendemos a un gran contribuyente, nos hacen una retención que también la vamos a generar. Cuando hablamos de retención en la fuente a título de renta, la manejamos en la 1355.15. En este momento, como es un IVA de retención de IVA, que la tarifa es el 15%, se maneja en la cuenta 1355.17. Entonces, ¿cómo depuramos la renta? ¿Cómo vamos a pagar nosotros? Vamos a llevar a la 2408. Yo manejo 2408.500, que se llama IVA por pagar. Ahí llevo el valor que me da entre la diferencia del IVA que yo cobré, el IVA que me cobraron. Y a ese valor le restan las retenciones o el saldo a favor de los periodos anteriores. Por último, vamos a hablar del impuesto de industria y comercio. El impuesto de industria y comercio, como hablábamos, puede presentarse mensual, bimestral, anual, dependiendo de la ciudad donde estemos, del distrito donde estemos o del municipio donde estemos. Siempre se tiene que crear una provisión. ¿Cómo se va a crear la provisión? ¿Cómo se afecta en las ventas? Sobre los ingresos que obtuvo, se va provisionando el valor. Si declaramos en el bimestre, en el bimestre cerramos la provisión, igual que en la provisión del impuesto de renta, contra el ingreso o contra el gasto. Si la declaramos anualmente, pues al periodo siguiente, cuando se declare, se descuenta. En el caso de ciertas ciudades donde exigen que uno haga autorretención del impuesto de industria y comercio, y vaya cancelándolo cada dos meses, cuando tengamos la cuenta por pagar, que es 24, la misma 24 que hemos manejado, a la cuenta 24 es impuestos por pagar. Tanto 24 como para renta, 24 para IVA, 24 para ICA, y 24 para todos los impuestos. Entonces, manejamos 24.05, que es la cuenta del impuesto de ICA por pagar, y le descontamos los anticipos a ese valor que hemos tenido. Yo le recomiendo que para el manejo de estas cuentas, como no es muy extenso, es simplemente dirigirse al decreto 26.50, que es el plan único de cuentas, y mirar las cuentas 24, que es la de impuestos, mira la cuenta 54, que es provisión, mira las 13.55, que son los anticipos, y mira las cuentas 26, que es la contrapartida de las provisiones, para tener un mejor conocimiento sobre este tema.